Yo soy Android Developer como tal, yo soy desarrollador actualmente en materia de developer, he trabajado en el backend, he tenido la oportunidad de moverme entre, podría decir, entre diferentes áreas del software como tal, y me gustaría contarles como la experiencia que tuve al desarrollar un juego como hobby. Yo empecé a ver, empecé a identificar los factores que necesitaba para desarrollar el juego, y les voy contando a medida que vamos avanzando en la presentación. Entonces, la presentación es Haciendo un juego para Android. Bueno, mi nombre es Juan Caicedo, yo soy desarrollador de software, actualmente soy backend internacional, soy Node.js Developer, he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes lenguajes como Java, PSP, he sido Frontend, backend, he trabajado con Business Inteligencia de Negocio, he trabajado en diferentes sectores, entonces, a mi me gusta mucho esto, tener la capacidad de poder identificar diferentes áreas del conocimiento, y para poder generar soluciones al cliente independientemente de lo que necesite. Simplemente generar soluciones, así es como yo lo veo. No me gusta ser tan especialista, entonces, de pronto, por ese lado va el área de esta charla, como teniendo la capacidad de iniciar un nuevo proceso y ver cómo fue algo desde los inicios de una aplicación. Tenemos una venta, como tal, este es como el procedimiento de lo que se llevó a la hora de desarrollar este videojuego, y el conjunto del procedimiento, lo estructuré, inicialmente uno desarrollando un juego sin tanto conocimiento de software, uno generalmente es muy desorganizado, uno no sabe cómo trabajar, no sabe cómo empezar, entonces, este tipo de cosas que yo viví ahí, eso es lo que les quiero contar, entonces, era la expectativa del juego, la idea del proyecto, entonces, ya un poquito más interesada, una investigación de lo que se hizo, los posibles apropios para tomar con cada una de las tecnologías, los errores de software que, al final, pues ya actualmente, que ya tengo un poco más de experiencia, actualmente tengo más experiencia, pues ya puede identificar muchas cosas que en ese entonces tenía como problema. A la hora de publicar un juego que hay que tener en cuenta, que, por ejemplo, están las tiendas, y todos los problemas que hay a la hora de identificar eso, que uno no sabe, y qué fue lo que siguió a partir de esto, y unas preguntas. Bueno, inicialmente la expectativa del juego era, yo simplemente quería un juego mobile, eso era lo primero, yo no sabía qué hacer, estaba estudiando en la Universidad, Ingeniería de Sistemas, en la Universidad Nacional, y no sabía, yo quería un juego, pero él quería publicar algo para que la gente probara, entonces yo quería algo que, como que, la gente pudiera jugar, lo pudiera descargar, y yo tuviera la posibilidad de, ¿de cuándo? Eso, simplemente quería eso, ese era mi objetivo. Entonces, a partir de eso yo empecé a pensar los diferentes videos que podía tener el juego, entonces yo quería un juego como infinito, porque era más fácil trabajarlo, o sea, que empezaran a ocurrir, dentro del juego empezaran a ocurrir cosas, que hicieran que fuera infinito, por ejemplo, el juego de asteroides, no sé si lo recuerden, que es el juego donde va una navecita en el espacio, y empezará a llegar asteroides, y él empieza a esquivarlos, y a dispararlos. Entonces, como pensando en ese tipo de juegos, yo empecé a trabajar mi idea. Y, ya la idea principal, como la mecánica del juego es, que el personaje principal, el personaje que ustedes manejan, sea perseguido por unos misiles disparados por unos enemigos, y con esos mismos misiles, se han golpeado a los enemigos, eso es como talla de fuego. Es decir, la mecánica resumida rápidamente. Entonces, lo que yo sabía en ese entonces, temas más, ya voy a la escuela universitaria, no sabía nada más pura, matemática competitiva, programación competitiva, o sea, no tenía conocimientos de lo que es el medio, las empresas como otras herramientas que trabajan, entonces, yo seleccioné, pues, y dije, bueno, esto es lo que sé, tenía conocimientos en matemática, geometría básica, entonces, a partir de eso, yo seleccionaba, pues, bueno, entonces, mis conocimientos me dan a partir de eso. Tengo un poquito de Andrés que había hecho un curso con la Universidad Política de Valencia, y un curso muy básico porque yo simplemente lo que hacía era ver lo que el profesor daba, copiaba, explicaba, funcionaba y continuaba. Entonces, yo no tenía mucho conocimiento, pero, tenía un conocimiento mucho profesional de lo que era Andrés, al menos, entendía las herramientas un poquito. Esa es la idea del reglo, ese es el juego ya como tal que está en producción, lo que les decía, entonces, el personaje va volando, el personaje va volando, no persigue las balas, y él con un curso de balas de la relación enemigo. Y eso es como lo que logré. Ese es el juego como tal. Pero entonces, yo decía, bueno, yo quiero lograr esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Es una idea muy vaga. O sea, usted quiere que un personaje sea perseguido por misiles y que se hagan personajes ahí. Hay que enterizar eso. Hay que volver el juego realidad. Obviamente, si me salen los ases y todo eso, porque si es otro cuento, porque hay una dificultad con eso. Y eso, pues, tuve una persona que me ayudó muchísimo con eso, que es mi hermano. Me ayudó construyendo cada uno de los ases y cada uno de los personajes, pero si es un cuento aparte, pues no es tan... A nivel del proyecto, pues, es importante, pero no es de lo que vengo hablando. Entonces, listo. Entonces, yo qué hice. Atenerse un poco más la idea. La bajé un poco de nivel. Yo empecé a definir, bueno, ¿cómo es? ¿Cuáles son las mecánicas principales de este juego? E identifica dos mecánicas. Una, el movimiento y las colisiones. Entonces, dentro del movimiento, yo identifique cómo hacer movimiento. Yo sé geometría, pero no sé... No sé cómo hacerlo, pero yo entiendo geometría. Yo entiendo que si tengo un punto A y un punto B, un vector A y un vector B de posición, y yo lo resto, yo puedo obtener el vector restante, resultante, y hacerle un escalado, que quedaría este, y con eso, calcularé un nuevo vector de posición. Eso quiere decir, que si yo tengo un personaje y yo tengo un punto de evento, por ejemplo, con un dedo, cuando yo tengo el dedo, la posición del dedo, él me va a calcular un vector de posición, y yo lo que hago es simplemente calcular la distancia intermedia entre el personaje y el punto donde quiero ir. Entonces, con eso calculo el movimiento. ¿Por qué tengo que hacer este cálculo, este cálculo aquí pequeño? Porque si yo hago que el personaje se mueva de aquí a esta casa y con una teletransportación es un movimiento a toda velocidad. Entonces, lo que tengo que hacer es simple, claro. Entonces, lo que hice es saltar. Yo no quiero ese saldo. Yo no quiero ese saldo. Lo que hice fue, entonces, calcular ese vector, escalarlo, y ya con ese escalado, simplemente mover ese pedacito para que cada vez que el juego actualice, él haga el movimiento. Este era como tal el movimiento. Algo súper sencillo. O sea, para mí no es súper sencillo porque entendería que no entendía. Pues si alguien de pronto... Yo creo que la mayoría son ingenieros, entonces es súper fácil. Y las colisiones. Que es el evento cuando el personaje recibe un disparo o el enemigo recibe un disparo. Entonces, la colisiones tenía que volver a calcularla, pensarla y imaginarla cómo iba a ser. Y yo definí... Bueno, todos los personajes son un cuadrado. Ese cuadrado tiene una forma de identificar si un objeto está superpuesto mediante la siguiente condicional. Bueno, si la posición final menos la posición inicial de uno de los personajes versus el otro, está interceptada, entonces el objeto está colisionado en ese eco. Pero también tiene que cumplir en el otro eco. Bueno, no voy a entender. Ok. Bueno, entonces... El mismo movimiento que estoy utilizando acá lo he estado utilizando también con los personajes, con los misiles y con los enemigos. Entonces los enemigos también se mueven con esta lógica y los misiles. Y el jugador se mueven con esta lógica. Solo que el punto de referencia es distinto para cada uno. Por ejemplo, para el enemigo es un punto grande en el espacio. Para el misil, lo que es, es el punto entre el misil actual y el jugador necesitaría este evento. Y eso fue lo que te recé. Pero entonces, yo seguía. Entonces, no sé cómo hacerlo. O sea, estaba pensando... ¿Qué voy a hacer? Ya entendí, ya lo aterricé un poco. No sé cómo continuar. Entonces, necesito algo de tecnología para poder trabajar esto. Entonces, yo empecé a ver las diferentes herramientas existentes, basado en mis conocimientos, para poder trabajar. Entonces, empecé a ver Android nativo. Pues en ese entonces era con Java. Una aplicación híbrida. Pues ahora ya nadie las quiere. Pues en ese entonces era lo que se trabajaba. Y lo que era que estaba como de moda. Y 23D. En ese entonces era una versión como 3.2. Una cosa así que... Que inclusive la versión oficial era con JavaScript. Entonces, yo estaba tratando de decir qué iba a hacer. Entonces, yo empecé. Bueno, listo. Entonces, mire Android. Está bien. Ahí había hecho un curso. Es liviano. Es Java. O sea, Java. El BIL es súper compatible con las herramientas con las que vienen. Pues está bien. O sea, en teoría la documentación debería guiarme bien. Con las documentaciones oficiales estoy a salvo. Y que tengo... Ya no tiene el control con el dedo. Sino como que empezar a agregar unos filtros. Como utilizar el giroscopio. La cámara. Y cosas distintas. Entonces, me llamaba la atención por ese lado. La aplicación híbrida. Entonces, yo estaba pensando. Bueno, yo sé un poco de web. Puedo hacer esto con... Entonces, estaba un medio web de jQuery. Y dije, bueno, voy a hacer esto con jQuery. Puedo utilizar un canvas. Además, por ejemplo, Ponga me daba la posibilidad de hacer una aplicación cross-frame. Por eso quiere decir que... Puedo escoger... A qué dispositivo quiero generar mi aplicación. Por ejemplo, iOS. Generarla para Android. En ese entonces era Windows Phone. Entonces, yo dije, está súper bien. Porque yo como desarrollador quiero generar un juego. Y ese juego lo pueda coger cualquiera. Entonces, por ahí... Esto es un atractivo muy grande para mí. Y por otro lado, yo empecé a ver Unity. Unity, en ese entonces, la documentación oficial estaba con JavaScript. Y pensaba, bueno, yo sé JavaScript. Está bien. Las animaciones. Empecé a ver que Unity maneja las animaciones de una manera diferente. Es un drop and drop. Entonces... Drop and drop, sorry. Y podía ver que las animaciones las podía ver mientras las desarrollaban. Eso era como lo interesante de eso. La idea de Unity, que eso es una cosa que me parece muy buena. Aún me parece muy buena. Que te permite trabajar mientras tú... Tú animas y desarrollas tu juego. Tú puedes ir viendo sin necesidad de construir el APK para Android. Ni nada de eso. Sino que lo puedes ver directamente. En la plataforma donde estés sin ni siquiera instalar... Por ejemplo... El SDK de Android. Ese tipo de cosas que... Me agarraron nuestro trabajo. Y también los platform, que es otra cosa que me... Que me llamaba mucho la atención. Por otro lado, también estaba Game Engine. Que era algo que yo empecé a identificar. Que era muy importante para mí. Porque ya tenía implementadas las físicas, las colisiones y todo lo demás que les había contado antes. Entonces yo dije... Uy, este es el ganador. Ya tenía implementado todos los vídeos que yo necesitaba. Entonces yo dije... Pues me voy a ir con esto. Voy a escribir como este a pronto. Entonces yo trabajé con este software. Con Intel PC. Y al final logré desarrollar el juego. Y yo lo desarrollé como... Como se iba dando. Por mi inexperiencia. Yo no tenía idea de lo que estaba haciendo a nivel del proyecto. Pero lo que sí estaba viendo es que sí estaba desarrollando un juego. Entonces... Los errores más fatales que yo vi a nivel de este proyecto. Fue que no tenía un... No tenía bien definida la arquitectura del proyecto. No tenía bien definida cómo era la estructura del proyecto como tal. Entonces... Por ejemplo, utilizaba unas cosas en español. Unas cosas en inglés. Bajaba unas cosas. Desordenado. Entonces ese tipo de cosas que cuando uno empieza un proyecto. Es muy bueno definirlas. Que le ahorran mucho a esta persona. Eso sobre todo es un mensaje para los que están empezando en software. Los que están moviendo. Entonces que tengan... Así vengan de un lenguaje independiente. O vengan de otros proyectos distintos. Traten de tener un estándar. El estándar siempre les va a ayudar. Manejar un estándar al ministro. Pueden comunicarlo de cierta manera. Si yo este proyecto se lo pongo a otra persona. Ve, no va a saber cómo empezar. Porque ese es mi estándar. Por así decirlo. O sea, nadie lo conoce. Lo tenía que... Pues sí. Utilizaba desde el case. Y cama del case. Y... Cosas muy, muy enredadas. Otra cosa que yo hacía en ese entonces. Era que no usaba... Reusaba el código que ya había trabajado. Entonces, como les dije. En los vídeos principales. Que son las colisiones. Y el movimiento. Las colisiones ya venían conmigo. Pero el movimiento se me lo complementaron a mí. El movimiento vectorial. Lo que yo hacía es... Cada vez que necesitaba un script. Lo desarrollaba independientemente de lo que necesitaba. Necesitaba mover un personaje. Cada personaje tiene un script. Necesitaba mover... Una bala. Cada bala tiene un script independiente. Entonces... Eso se volvió una masa súper grande. Súper complicadísima. Por ese problema. Ese es un problema muy grande. Entonces... El desorden y la complicidad está ahí. Y otra cosa. Que no sabía. Yo simplemente empezaba a utilizar assets. Así como... Como estaban. Como venían. Y los montaba. PNG. Para arriba. Y sale. Y listo. Nada más. Entonces... Me di cuenta que mi aplicación pesaba más de 50 MB. Entonces era como... Una aplicación tan sencilla como esta. No va a pesar 50 MB. Ni siquiera con el editor entero de Unity. Empezaba tanto. Y empecé a ver otras aplicaciones. Y empecé a comparar. Y claro. Mi aplicación estaba terriblemente mala. Entonces a partir de ahí. Pues obviamente aprendí ese tipo de cosas. Los errores que... Que siempre es bueno tenerlos en cuenta. Bueno. A la hora ya. Cuando ya había desarrollado el juego. En mi APK. Pues me tocó... Trabajar un poquito. Para poder comprimir los asses. Los sonidos. Todas esas cosas. Para que mi APK son bonatos. Y... Yo ya quería publicar mi juego. Ya tenía mi juego listo. Mi APK. Listo para enviarlo a alguna tienda. Para hacer jugado. Pero... ¿Qué ocurría? Yo me di cuenta que... No solo es Playstore. No todo el mundo es Playstore. Que... Que hay un montón de tiendas. Cada tienda tiene su estándar para publicar. Tiene sus políticas. Entonces yo decía. Pues yo creo que todo el mundo... Todo el mundo puede... En mi juego. Entonces yo quiero publicarla. Voy a alcantar de parte. Entonces... De lo que aprendí aquí. Fue que... Siempre es bueno seleccionar. Que mercados quieres... Que mercados quieres seleccionar. E identificar las tiendas donde están. Entonces... Identificar las tiendas donde están. Y cumplir las políticas. Tu bueno tienes que cumplir esas políticas. Otra cosa. El juego no puede pesar más de 50 megas. Por ejemplo en Playstore. Te pone una limitación de 50 megas. Que la beca no puede pesar eso. Pues en ese entonces era así. Otro lado. Luego yo pensé. Listo. Publicé este juego. Y me empecé a dar cuenta que el juego... Tenía muchas publicaciones. Yo no estaba ni quieta en ese entonces. O sea. Eso era donde ir. Me di cuenta que el juego tenía más de 10.000 descargas. Actualmente este juego tiene más de 70.000 descargas. Y... Entonces yo dije. Bueno voy a monetizar. Entonces empecé a ver. ¿Qué necesito para monetizarlo? Puse un banner. Ya. Ya. Monetizado. Pero eso no vengo a monetizarlo realmente. Hay que definir unas estrategias de monetización. Para que el juego realmente funcione. Y tu. Tengas una ganancia de verdad. Por ejemplo. Yo le decía. 10.000 descargas. 100 descargas diarias. 200 descargas diarias. No. Pues. No. Siempre es bueno definir. Ese tipo de estrategias. Luego ya definí un poquito. Estrategias de monetización. Y resulta que luego. Play Store. Me banea el juego. Porque estaba utilizando un banner. Eh. Un banner que interrumpía con el flujo del juego. Una cosa así. Me llegaron. Una política. Entonces salía un banner. En toda la mitad. En medio del juego. Es. Yo no había identificado eso. Luego ya lo pité. Ya antes de regañar. Me dijeron. Como. Corregir tu juego. Si no va a quedar abajo. Corregir. Las aplicaciones pagas. Algo muy importante con las aplicaciones pagas. Es. Que ustedes tienen que tener. Si usted quiere publicar una aplicación. Tiene que tener el nivel para dar soporte. Eso es importante. ¿Por qué? Porque las aplicaciones pagas. Requieren. Ya cuando usted. Como se puede decir. Cuando. Cuando ya hay dinero de por medio. Tienen que tener la capacidad. De reembolsar. Y tener. La capacidad. De darle soporte. A sus usuarios. Porque usted le está diciendo. Por ejemplo. En Play Store. Usted le está diciendo. A Play Store. Yo tengo la capacidad. De darle soporte. A mis usuarios. Y yo le estoy dando una aplicación. De calidad a ellos. Eso es súper importante. Tenerlo en cuenta. Por eso es que yo no puse la aplicación. Paga. Porque ese cuento. No tenía la forma. De pasar. Ese estándar. Y. Es bueno. Analytics. En ese entonces. Pues el único. Que yo tenía. Era la Play Store. Entonces. Yo dije. Bueno. La Play Store. Eso no es nada. Eso no dice. Las descargas. Cuántos se instalaron. Cuántos se instalaron. Y. Ya al final. Pues descubrí. Que había. Hay los de Google. Están los de Unity. Hay muchos. Tipos de Analytics. Y. Finalmente. Pues terminé. Publicando. Otras aplicaciones. Desarrollé. Esta. Que ya. A partir de los. Que aprendí. Desarrollé. Esta aplicación. Que es muy específico. Ya es mucho más. Mucho más. Resolviendo. Los errores. Que había cometido. En ese entonces. Obviamente. Con un poquito más. Con un poquito menos. De errores. Porque tampoco. Tenía tanta experiencia. Pero. Identifique eso. Y. Desarrollé. Este juego. Que actualmente. Estoy tratando. De continuarlo. Y. Retomarlo. Y. Reorganizarlo. Este fue un juego. Que desarrollé. Así. Rápidamente. Que un día. Que fue. Que acababan. Hacer uno de los libros. Eh. Este otro. Es otro juego. Que traté de lanzar. Para lanzar unas ideas. Saber como me iba. Y. Este otro es el juego. Que les mostré. Entonces. Les quería mostrar. Este video. Que. Me dio mi hermana. Que está. Ahí. Y. 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 Es un juego. Super sencillo. Como. Se implementan las pruebas. Y. 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 cuando supere los 100 mil dólares al año, tienes que pagar. Si no, no aplica. Tú tienes que demostrar 100 mil dólares al año y con eso ya te toca pagar el título. La aplicación genera 100 mil dólares. Sí, creo que creas que genera 100 mil dólares. No estuviera aquí. ¿Por qué utilizaste, por ejemplo, una alternativa como Blender? Por la generación de antes. Yo conozco Blender, pero Blender no me daba la forma intuitiva de generar mi APK para antes. Y además es con Python. Entonces el problema es que yo era como trabajo de Blender con esto. Entonces no salía Python en ese sector. Ahora no es que tengo mucho Python, pero... ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Claro. ¿Está bien? Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo? Desconozco realmente toda la gestión que hace Unity. Solo sé que va a generar un APK. Por ejemplo, ¿hay formas de yo gestionar con el APK para que Unity me lo genere más libre? O sea, no solamente depender de la compresión de assets, sino alguna otra estrategia. ¿El código que genera lo genera así peladito, o se puede ofuscar el código? Mejor dicho, ¿alguien puede hacer ingeniería inversa? Es un binario. Ya recuerdo que generas como un binario, y ese binario utiliza... Tiene unas dependencias, pues puedes utilizar unas dependencias directas desde Java, inclusive compila, genera el APK con Blender. Porque hay veces cuando tú puedes utilizar, ya es como Android, tú puedes generar módulos para... Tú puedes generar específicamente módulos para Android, pero como tal lo que hace es... Sí, genera un binario basado en un binario, no recuerdo cómo se llama, el de Android, que corre este programa y lo permite leer. ¿Pero ganas la pregunta? ¿Cuándo desarrollaste la primera? ¿Cuándo? Eso fue como en el mil... Más que... Más que... Más que... Más que... Más que... Más que... ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la del video? ¿Cuándo fue la del video? Esa es la del... Esa es la... Carlos, ¿te acuerdas? ¿Cuándo fue? Más o menos en 2016 comenzamos con el video. ¿Cuál fue la principal diferencia en cuanto...? No, la estructura del proyecto, utilizar componentes... Por ejemplo, en ese otro, el de las figuras, yo hubiera hecho un script para cada uno. Aquí lo que fue, fue definir un estándar para crear diferentes figuras. Entonces, yo lo que hice fue definir las figuras como tal y yo simplemente... ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo llegaste a...? ¿A esa conclusión? ¿Cómo llegaste a...? ¿A esa conclusión? En parte, porque sigue avanzando en la universidad y empecé a... Ya empecé a entrar en el medio. Entonces, fue un proyecto donde conocí muchas personas muy buenas, donde me explicaron como... No, no hagas esto, no lo utilices de esto... Además que... Entonces, ya... Sí, entendí ya lo que significaba reutilizar un recurso. Entonces, eso es muy importante. Utilizar recursos, la mantenibilidad, la seguridad, la escalabilidad... Entonces, ya entendía lo que era esto. Antes no me importaba, simplemente quería publicar una aplicación. Y hay alguien más ayudándote en los juegos. ¿Cómo? Hay alguien más ayudándote en los juegos en ese momento. ¿Mi hermana? No, mi desarrollador. Ah, mi desarrollador. No, mi desarrollador como tal. Algo que no me gustó de Unity como tal, fue el manejo de dependencia. El manejo de dependencia es muy horrible. Porque no tiene como un Git. No tiene como un Grailador que te permita manejar las dependencias. Sino como que tocarlas arrastrando. Uno como desarrollador siempre quiere que sea como... O un JSON. O para los Maven, un XML. Pero... Pero uno quiere que sea automático y las dependencias se actualizan automáticamente. Si hay un problema de seguridad y ese tipo de cosas. Esto... Ahora yo lo veo y digo... Pues está bien, pero... Pero siempre hay que identificar cuándo utilizar Unity y cuándo no. No es para todos. ¿Alguna otra pregunta? Si uno te encarga de un proyecto más finito, es sencillo, ¿de qué presupuesto se podrían costar? ¿Presupuesto? No, 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 no. Depende de él. Depende de él. Depende de él. Depende de él. O sea, mira, lo que te digo. Para mí, ingenieralmente, vale más el último juego que les mostré en el video que el anterior. Pero el anterior tiene más descarga. Para mí, como tal inventas, se puede decir que es mejor el juego mal hecho que viene así. Sí, pues, esa es la... Sí, pero... Pero como tal, depende del ingeniero y... Eso es difícil. No, no, no. Yo no soy... Yo no soy... Yo no hice esto por COVID, ¿sí? Entonces... Eh... Podría... Tu hermana me dice, yo creo que ahorita me ayuda. Sí, ella me ayuda con todo lo que es mobile, y los accesses, y hacer todo lo que es el diseño, los videos, ella hizo todo eso. Ella dice, ella se encargó de todo eso. Con sus conocimientos. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, eh... Hablando de... De presupuesto. O sea, podría ser, por ejemplo, una especie de... De contrato, por ciertos tiempos, tres meses, seis meses, nueve años... Eh... Hacer un... Un cálculo, ya basado en la experiencia, ¿no? Pues es complicado, porque... Sí, es complicado. Porque la gente quiere manejar. Claro. Si lo quieren ver como un proyecto... Como... No recuerdo cómo se llaman los antiguos... Sí, entonces... Los antiguos que son... Escalades. 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 Entonces, si lo ves como cascada, te pides todos los features y vas metiendo desarrolladores ahí... Y a ver si sale algo. Mientras en el otro caso, vamos viendo si los desarrolladores no tienen tanta experiencia... Que es muy común que pase eso, que los desarrolladores no tienen la experiencia total en la herramienta... Sino que empiezan a ver... Sino que hay unos más como capaces de aprender debido a su experiencia. Entonces... Por eso es que es algo complicado. Esas cosas como... De pronto ven un producto mínimo viable y para alguien muy experto. ¿Por qué herramienta...? No, no, no... No, no, no. Espero que hayan una pregunta de abajo. Ah, para el tema del reuso... Esa pregunta que te hagas es el reuso con esta herramienta... ¿Es más con el ID o es más a través de ella algunos patrones que aplicaste a la arquitectura o...? Las dos cosas. Las dos cosas como tal... Porque como tal el ID lo que te permite es manejar las haces más fácilmente. Entonces, manejar las haces... Por ejemplo... Yo quiero este juego de las figuras, cambiarle el arte... Lo puedo hacer muy fácilmente. Simplemente... Reactualizo... Hay unas figuras que se llaman prefab... Aquí en este juego. Que es una figura prefabricada y a partir de ella uno decide que... Cómo va a funcionar ella. Pero es a partir del editor. Puro editor. Y, por ejemplo, arrastrar una figura de comportamiento... Una figura... Un personaje... Lo que sea. Yo puedo hacer ese tipo de cosas simplemente arrastrando. O puedo hacer código también. Yo hago un script y defino que... Cuando... Por ejemplo... Hice un script que automatizaba... Unos IDs de... Dentro del juego. Para... Yo puedo identificar que figura de la que estoy arrastrando. Entonces yo identificaba con un ID que figura de la que estaba arrastrando. Entonces lo que yo hice fue crear un script... Que dentro de... Cuando iniciara el juego definirá todos con un ID. Cuando usted habla de script... Es... Como... Como una clase en Java o... Es un C Sharp ahora. Antes era con JavaScript. No, no era con JavaScript. No, es con C Sharp. Eh... Si, es una clase. Es una clase que extiende un... Yo creo que se llama Mono Behaviour. Y ese tiene ya toda la implementación de lo que es... El loop. Como tal del evento. Ya tiene colisiones. Eh... Dentro de sus métodos. Ya tiene... Si es... Es una selección que tu simplemente importas. Y ya viene a... Todo eso. Espera que... Ya has estado preguntando desde... Eh... Bueno. Pues mencionarte... Voy a seguir trabajando conmigo. Preguntarte si ya vas a seguir. Si. Todavía sigo manteniendo esos juegos. Yo... Estoy mirando... Los juegos de temas que me vas a echar. Entonces... Es un esfuerzo que estoy haciendo. Es para que... Tienes contactos ahí en la presentación o no. Los suyos. Eh... Si es... Los principales. Ok. Y bueno. Y decirte pues un par de cosas. Hay metodologías que sirven para la creación de videojuegos. Donde se establecen mecánicas, dinámicas. Y... Pues toda la parte... La parte de gamificación. Si. Entonces... Esa... Pues... Recomendarte que si vas a seguir por ese lado. Pues que mires eso. Pues que mires eso. No. Yo inclusive iba a los meetups de los videojuegos. Donde leí ese libro. Y... Ah. Pues era como... Sí. O sea... Me gusta, pero... Me gusta más el mundo ingenieril de hacer cosas. Ah. Bueno, no. Pues... Algún libro que puedas recomendar. No me acuerdo que hay un libro que... Comentaban allá. Yo me dije el libro, pero... No me acuerdo. 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 No sé. A través de... ¿Cómo? Sí, pregunta. Yo se lo averiguo. Ok. Eh... Qué pena. Tú... Unity maneja unas cosas de dependencia, ¿cierto? Pues de código. Donde puedas subir en la Play Store de ellos. Pues... La tienda de ellos donde puedes subir el código. Digo, tú llegas a subir el código ahí, ¿no? Intente, pero... Era demasiado junior. Me dices que hicieron demasiado juniors para pasar las políticas de Unity. Oíjate. Bien. Unity viene con una herramienta para... Sí, no. Yo la estudié y... Sí, pero siempre es bueno tener una herramienta distante. Por ejemplo, recuerdo que... Antes que estaba en Time PNG. Es un muy buen motor para... Time PNG es una herramienta que... Y que dispara y... Yo también entendía que se puede importar a iOS también y a... Sí. Eso es lo bueno de esto. Eso fue lo que me llamó la atención. Pero obviamente... Yo traté de publicar en iOS y... Me... 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 Hola. Pues tengo entendido que tú pensaste del desarrollo de este proyecto cuando eras estudiante, ¿no? Sí. Cuando... ¿Con qué capital o cómo lograste mantener lo que te pide Google? La parte de las Shares cuando subiste la aplicación a lo que era ya la tienda de aplicaciones. Porque estas tiendas de aplicaciones tienen unas Shares un poco caras en comparación a otras. Sobre todo cuando son tan grandes como la de iOS o la de Google. Sí. Sí. Están analizando... Que... Cómo... Si vio el proyecto y vio la... Con la otra aplicación que han subido. Si no, no van a estar presentando soporte. Cómo van a mantener esto. Bueno... La respuesta es... Inicialmente yo no utilicé nada para desplegar. O sea, yo desplegaba a toda mano. Eso quiere decir que en este momento deben existir algunas tiendas que quieren incluir la primera versión. Y ellos no le pusieran ningún problema. Por un lado hay unas políticas... Hay tiendas que son súper flexibles con ese tipo de cosas. Pero las tiendas que importan a mí ahora son las de Play Store. La que estoy pendiente es la de Play Store. Solo las de Play Store. Lo que me di cuenta es que era mucho trabajo mantener todo eso. Entonces Google levanta la notificación diciéndome vamos a bajar tu juego de verdad. Y me llega la notificación cada... Cada ocho y luego... Luego más seguido, luego cada día. Y me dicen vamos a bajar tu juego de verdad. Hasta que mi juego se cae. Entonces lo mantengo, lo reorganizo, lo publico y espero... Pero ya actualmente ya he estado más pulido. Es más que todo políticas de usabilidad. No cosas técnicas. Estas en GIFOR. ¿No? Ya lo subí a GIFOR. Ya, ya. Antes inicialmente no usaba GIFOR. No usaba ni GIF. O sea, eso estaba... Eso estaba en un discurro viejo. Por allá que yo saqué... Casi lo pierdo. Sí. Tú hablabas de... Utilizaciones de estrategias de monetización como el panel. Era muy básico. ¿Qué otras estrategias para monetizar la aplicación? Sí. Hay también estrategias de monetización cuando tú dentro de la aplicación aceptas pagos. Que no vendes la aplicación como tal, sino que vendes fiches específicos. Es otro tipo de validación. También utilizando banners puedes. Por ejemplo, hay unos tipos de banners que no solo es el banner que sale ahí o el banner que aparece así horrible. Sí. Entonces, hay unos banners recompensados que inclusive ya se dicen, utiliza esos banners de recompensación exclusivamente cuando el usuario recibe una recompensa. Ese tipo de estrategias se pueden utilizar. Y específicamente, yo utilizo Atmo, que es el sistema de anuncios de Google para mobile. Y ellos tienen muy buen soporte a este tipo de cosas y ellos dicen, ¿cuándo debes utilizar cierta herramienta, cierta feature o qué debes utilizar? Que también te da... Pues eso es un monetario, que también te da... Es mucho mejor, es mucho mejor. Es mucho mejor y además ya me interrumpo con la experiencia del usuario, que es lo que yo quiero que la gente juegue realmente. Bueno, como la aplicación respalga, no va a dar un soporte. Me dices que realmente eres tú y tu hermana. Igual los usuarios hacen feedback. Sí, hacen feedback. Y se te mejora. ¿Tienes alguna metodología para manejar todo eso, para ese servicio post, que no te coman día a día arreglando todo lo que te reportan? ¿Cómo manejas eso? Como tal, que generalmente es como un feedback, como los usuarios no son tan técnicos, el feedback es muy raro que sea como, está bien, me gusta, o sea, es un feedback así, me encanta, como muy mal, así, o sea, de todo. Como se ve, o sea, cosas muy extrañas se leen por ahí, ¿verdad? De verdad, si ustedes se quieren meter en la Play Store y bajan y tienen los comentarios extraños. Pero hay unos usuarios que son muy buenos, como me dicen, yo no entiendo cómo jugar esto, por favor explícalo. O sea, hay cosas que están muy en cuenta, muy en cuenta, porque inicialmente yo me he visto una historia del juego. Como, los usuarios tienen que incluir cómo jugarlo, y eso es algo muy importante. Entonces, lo que hay que definir aquí es, lo que yo he definido es, lo que yo hago esta cara de los usuarios importantes, que realmente valen la pena y tratarnos de anotarlos para cuando yo tenga el tiempo poderlos trabajar. Porque actualmente pues estoy trabajando y tengo mis cosas ocupadas, y yo saco el tiempo y le voy trabajando y tengo, por así decirlo, un canvas para mí, algo así, que le voy trabajando en el tiempo que tengo libre para poder trabajar. Y es como la metodología que yo hago, un canvas. Inclusive a veces le digo a mi hermana, no esté aceptado, así ocupado, es como puede ser, parado. Y así mismo, es un canvas, como mira, entonces vamos andando, mira esa es la idea, un tiempo y listo. Y ya cada quien va haciendo lo que puede. ¿Algo más? Bueno, Juan, muchas gracias por el tiempo, tenemos por estar ya porque sigue la siguiente charla. Juan, muchísimas gracias, súper interesante, buenísimo. Nosotros somos la comunidad de Medellín Android, me encanta ver las caras repetidas que siempre están constantemente con nosotros ahí siguiéndonos. Muchas gracias, Juan, por el tiempo, por el tema, gracias a todos por asistir. Estamos en Twitter como Medellín Android, ¿cierto? O en Meetup también estamos como Medellín Android, entonces ahí constantemente estamos compartiendo muchísimas cosas. ¿Cuándo va a ser nuestra próxima amiga? ¿Qué speakers van a ver? Igual a través de esos medios, igual también con nosotros se pueden comunicar. Si alguien tiene un tema, nosotros no nos cerramos a temas mentamente técnicos de Android, miren que tenemos temas de juegos, pero también tenemos temas de diseño para móvil, no tiene que ser Android específicamente, sino también experiencia de usuario abierta. Entonces, la invitación es para que nos sigan, estén atentos con nosotros, las puertas están abiertas para que sigan, para que quiera alguna charla no la toque y seguro que va a encontrar. Estamos normalmente siempre una o dos veces al mes en diferentes cuartes, o Ruta N, o Borkia, o en WeWork. Entonces, son como tres lugares muy visibles dentro de la ciudad y donde las comunidades nos dan mucha fuerza a la comunidad. Entonces, de nuevo, gracias a todos, gracias a Juan, y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.